Gracias por continuar con nosotros y por supuesto tenemos invitadas en el estudio ellas son la señora Lupita ya es de casa Guadalupe Martínez Ricardes ella es jefa del departamento de de servicios asistenciales y Cristian Rangel ella también es secretaria ahí en el sistema DIF municipal de Oaxaca de Juárez vienen a hablarnos precisamente de este magno evento del día del niño bienvenidas muy buenas tardes señora Lupita Cristian platíquenos acerca de este evento que se realizará el sábado 27 de abril en la plaza de la danza platíquenos que van a encontrar los niños por supuesto los padres que llevarán estos pequeñines a este evento así es pues Cristian hola buenas tardes aquí es el evento que vamos a tener para todos los niños de la ciudad a los cuales los invitamos que acudan con los papás se va a estar un evento con el señor Barriga es un show padrísimo estamos este bueno en coordinación con MMM también va a haber un este evento circense el cual va a estar súper padre para todos los niños se les va a dar ahí también fricos aguas un lunch no para ellos que puedan ahí estar disfrutar este día tan especial para todos ellos además que más pueden encontrar los pequeñines ahí señora Lupita platíquenos bueno aparte de eso bueno antes que nada buenas tardes y pues agradecidas nuevamente contigo y con el espacio que nos proporcionas pues ahora sí para difundir este evento no a nombre de la señora Patricia Benfil como ya lo hemos comentado nuestra presidenta actual ahorita del sistema municipal estamos muy interesados en que pues realmente acudan todos los pequeños porque como bien lo acaba de decir la licenciada Cristian es un evento dedicado para hechos aparte de lo que ya se mencionó vamos a tener mucha seguridad para que vayan también los papás no porque pues a veces es el temor de que a lo mejor no hay una seguridad porque es en la plaza de la lanza este 27 de abril sábado empieza a partir de las 5 perdón a partir de las 5 de la tarde y este pues estamos ahí ya todo va a haber mucha seguridad vuelvo a repetirlo tanto personal DIF como voluntaria pues en sí pues ahora sí que brindarles pues la mayor diversión que esté a nuestro alcance verdad así es perfecto como usted bien lo dijo va a haber seguridad estarán por supuesto paramédicos protección civil policía vial cuidando la circulación en las inmediaciones o sea un ambiente totalmente familiar pero además bueno pues va a haber música diversión que más pueden encontrar estos pequeñines sobre todo bueno hacerle la invitación a los padres de familia que lleven a sus hijos no así es efectivamente no que los lleven y con esa plena seguridad también pues invitar la vez pasada yo creo que ya te lo había comentado y lo vuelvo a reiterar queremos llegar a las a los niños de situación más vulnerable no va a haber camiones que van a traer de las agencias y colonias a los niños para que gocen verdaderamente llegar a los niños que más lo necesitan y también van a tener su regalo no obviamente va a mantener un juguete habíamos en las ocasiones anteriores mencionado que tenemos un acopio a eso iba precisamente invítela a la gente que quiera donar aún están a tiempo no todavía es más hasta el mismo sábado todavía tenemos este cómo se llama tiempo de donar hay cinco puntos de de acopio para que las personas que quieran jugar juguete nuevo donar juguete nuevo por favor no balones estamos pidiendo no balones verdad pero son cinco puntos te los comento es la oficina del DIF municipal que está en la calle de gardenia setecientos trece en la casa hogar del adulto mayor que está en santa rosa que todos ya conocen también la ubr que está en los en cinco señores donde están los hilos en la parte de atrás está también este como se llama el palacio municipal y por último pues obviamente ustedes que nos están haciendo el grandísimo favor de estar en coordinación también con nosotros para este evento y sí pues invitarlos no a que donen perfecto y bueno como bien lo decía estos pequeñines que van a ser transportados de las diferentes colonias vulnerables para que puedan acudir a disfrutar de este show pues antes de irnos háganles nueva háganles nuevamente la invitación a las personas que nos están viendo cuando a qué hora y dónde claro que sí pues a todos los esperamos este sábado veintisiete de abril a las cinco de la tarde en plaza de la danza va a estar padrísimo todo el evento los regalos todo lo que están se está organizando este pues nuestra presidenta y en coordinación de mbm para todos los niños no asistan ahí los esperamos perfecto pues muchas gracias y por supuesto pues vamos a seguir haciendo la invitación extensiva todos los días a las personas que gusten donar y también a los padres de familia para que lleven a sus pequeñines muchas gracias a ustedes no falten gracias bueno pues ya está ahí la invitación recuerde este sábado a las cinco de la tarde en la plaza de la danza no se puede perder del show del señor barriga las payasitas ni fun ni fa el show circense y por supuesto una obra de teatro dibujos perdón música diversión botargas híjole no no se puede perder este evento del día del niño no me no 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 no